¡Ya vamos nacional, arriba entonces! Con emoción, así vivieron los animadores y todo el equipo técnico de En Contacto, el primer día al aire a nivel nacional. Es un reto, lo tomamos así, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de estar en Quito, en Esmeraldas, en Ibarra, en las partes que antes no llegaba nuestra señal, así que por ahí vamos a estar yendo poco a poco, visitando, haciendo reportajes, cosas nuevas. Y es que las ocurrencias de María Teresa Guerrero, Úrsula Stengue y Roberto Angelet, además de los segmentos como Machos Bajo la Lupa, Farandu Light, entre otros, serán parte de un nuevo estilo de vivir las mañanas junto a Ecuavisa. Hay que hacer patria y creo que esta es una de las mejores formas, uniendo el país a través de una señal y pudiendo visitar cada uno de los lugares y transmitirlos. Ya nos pueden ver en todos los rincones del Ecuador, van a ver baile, diversión, información, de todo esto. Rácula fue un día más que especial, celebró también su cumpleaños. Yo pienso que es uno de los mejores regalos que he podido recibir en este día tan especial, así que mi cariño para todo el Ecuador. Recuérdelo, todos los días 8 y 30 de la mañana, la diversión está en Ecuavisa.